Tras un operativo especial en el Parque Nacional Corcovado, las unidades de control de esta área protegida y el Grupo Operacional Ambiental del SINAC-MINAE, en conjunto con la Dirección de Policía de Fronteras, detuvieron a 12 personas realizando labores de extracción de oro, cacería e invasión. Las personas fueron detenidas en la cuenca del río Sirena, en la cuenca del río Pavo y en el sector de Llorona. Gran parte de las actividades realizadas consisten en el lavado en bombeado de terrenos, aproximadamente es un área de casi una hectárea de terreno, que ha sido lavado principalmente con bombas a presión en el lugar de los hechos. Además, realizan la labor de extracción de huevos de tortugas para la venta comercial y la caza de aves y mamíferos para la venta comercial en diferentes comercios locales de la zona. Entre las personas detenidas están de apellidos Jiménez Nájera y Fuentes Barbosa, ambos son vecinos de Paso Canoas. Las personas detenidas pertenecen a diferentes grupos organizados que se dedican a la extracción de oros y también de otros tipos de mamíferos dentro del Parque Nacional. En una rápida planificación, autoridades del Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Dirección de Policía de Fronteras y Guardaparques realizaron patrullajes en conjunto para localizar a estos grupos organizados que entran a realizar actividades ilícitas. Han generado impactos ambientales como erosión de los ríos locales, contaminación y destrucción de árboles en el sitio donde esas personas estaban realizando la extracción de oro, situación que es totalmente prohibida. Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía Ambiental de Golfito y a la Fiscalía de Fragancia de Corredores.